Bueno, ahora vamos a probar el funcionamiento de la bomba y cómo sella alimentos o cualquier producto. En este caso vamos a probar sellar una cápsula de café, pero después vamos a hacer una prueba con alimentos. Primero se abre, en caso de que esté sellado, se abre si estuviera cerrada la bolsa por algún motivo, simplemente se abre, se introduce el producto, el alimento, lo que vamos a sellar. Lo podemos sellar a mano, si no, trae esta herramientita que está incluida, que es para hacerle un poquito más de presión y que cierre la bolsa. Una vez que la bolsa está totalmente sellada, comprobamos que realmente esté sellada de este lado para que no se escape el aire. Y procedemos a apretar la válvula de la bomba en la válvula de aire de la bolsa y apretamos el botón. Como vemos, en pocos segundos el producto queda totalmente sellado al vacío, con lo cual al congelarlo o incluso en el refrigerador mantiene las propiedades muchísimo más tiempo y mantiene la frescura de los alimentos. Ahora después vamos a probarlo con alimentos. Al abrirlo, vemos como se escapa el aire y la bolsa es el producto. La bolsa se puede lavar y puede ser reutilizada hasta 40 veces. Muchas gracias.